Para setear la radio, tenés que prender la misma mediante la tecla Power. Luego, con la tecla Mode, podrás seleccionar el modo AMFM, USB, Bluetooth, entrada auxiliar o iPod. Mediante la perilla Enter Setup, podés setear la configuración de sonido, de teléfono o de Bluetooth. El equipo dispone de un puerto USB ubicado debajo del equipo de audio, con el que podrás conectar un dispositivo externo al sistema como iPod u otros. El sistema Bluetooth te permite utilizar tanto dispositivos de teléfono como de audio, sin la necesidad de cables de conexión ni la manipulación de dichos dispositivos, permitiendo tener tus manos libres a disposición de la conducción. Para esto deberás primero enlazar tu dispositivo con el equipo de audio de la siguiente forma. Si lo que deseas es reproducir audio Bluetooth, debes acceder a la pantalla Bluetooth Audio. El equipo buscará los dispositivos registrados y si no hay ninguno, te pedirá que confirmes si deseas conectar uno. Introducí luego la contraseña que aparece en la pantalla de tu reproductor portátil. Podés registrar hasta 5 dispositivos, tanto de teléfono como de audio, pero ten en cuenta que no podrás utilizar más de uno a la vez. Una vez registrado, accedá a la pantalla de Bluetooth Audio y la página mostrará los dispositivos. Pulsá en el dispositivo que desees utilizar. Las funciones de audio del dispositivo Bluetooth se operan desde los comandos Tune Scroll o SIG Track. El proceso de utilización del teléfono Bluetooth es similar al descrito en la función de audio. Tenés que registrar el teléfono primero para poder utilizarlo. Esto se realiza ingresando a la pantalla Teléfono. Allí se mostrará si hay dispositivos registrados o no. Recordá que como en audio, los sistemas compatibles con SSP no requieren contraseña. Existen dos métodos de conexión, automático y manual. En el caso del primero, cuando se registra un teléfono, este se activa automáticamente siempre que se deje en un lugar donde se pueda establecer la conexión. Cuando falla la conexión automática o la opción Bluetooth Power está desactivada, deberás conectar manualmente el Bluetooth con los pasos anteriormente explicados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!